La ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania ha disminuido un 93.5% en comparación con la primera mitad de 2023. Nuestro colaborador, Oleg Yaczynski, nos da los detalles. Adelante, Oleg. Saludos desde Moscú, queridos amigos. Desde los Estados Unidos nos llega la información de que la ayuda militar norteamericana a Ucrania ha disminuido un 93.5% en comparación con la primera mitad del año 2023. En este octubre Ucrania recibe la ayuda mínima desde el inicio de la operación militar especial. Y para el próximo año se prevé mucho menos dinero. De los 15 países que están entregando dinero y armas al régimen de Kiev, los Estados Unidos entregan la parte mayor, pero ahora habrá mucho menos. ¿Por qué? Tenemos muchas razones. Primero, es un claro fracaso de la tan publicitada ofensiva militar ucraniana. Ya a todo el mundo queda claro que un triunfo militar de Ucrania sobre Rusia es absolutamente imposible. También todos los intentos occidentales de socavar la economía rusa con más de 14.000 sanciones han fracasado. Y además, en medio de crisis en Medio Oriente, que está lejos de estar resuelto, mucho dinero y muchas armas destinadas inicialmente para Ucrania, se desvían hacia Israel. También tenemos que tener claro que no es ninguna ayuda, es un gran negocio, porque por cada fusil, cada misil que se entrega a Ucrania, Ucrania, el pueblo ucraniano tendrá que pagar con intereses, como siempre. Y en medio de tantas malas y preocupantes noticias, es por fin una buena, porque menos dinero para el régimen de Kiev significa salvar más vidas, vidas rusas y vidas ucranianas. Desde Moscú, para Chile Sur, Alek Yashinsky. Gracias, Oleg. Y nosotros vamos a otros temas.